Saludos pues, sigamos aquí su compa Jesús Same, un saludo al compa Paco, al compa Edgar, aquí andamos desde Seattle, Washington y échale viejo A cantarles el corrido nos pondremos a quemar Ya sacamos la bongón, pues nos gusta alucinar La avioneta a despegar, pa'l ratito aterrizar Y volverla a levantar, que no se acabe el relax Y si queremos pistear, es cuestión de mandar a entrar En la vida se batalla, si algo tú quieres lograr Los golpes que te va a dar, de algo tú aprenderás Más jamás te sientas mal, aunque duro es el camino, no te dejes derrotar Busca el filo del cuchillo y la respuesta encontrarás Y de ahí te ubicarás El mejor lujo en la vida es una dama acariciar Pasearla en un buen carrito y la banda a jalar Allá en un buen restaurante Musiquita al aire libre, pa' podernos ambientar Que ninguno se me agüite, porque yo quiero pistear No hay de otra hay que disfrutar Un almorra duena onda, conocí por el snap Se miran dos o tres fotos, deja checo el personal A la más buena garra, que se traiga a sus amigas Que bien las van a tratar Aquí nada va a faltar, lo que quieran y hasta más Puro paría y mi papá Se ven pa' toda la gente de California Pa' toda la gente, como no A la más buena garra, que se traiga a sus amigas A la más buena garra, que se traiga a sus amigas